La exposición Color Concept recoge el trabajo de los alumnos de la asignatura Control del Color para el Producto, del Máster en Ingeniería del Diseño de la UPV. Las propuestas de los alumnos han sido adaptadas a distintos escenarios de la ciudad de Valencia, como el edificio Vélez de Benz, el MUVIM y el Hospital La Fe, atendiendo tanto a sus características formales como cromáticas. Lo que estudiamos es la influencia del color en los aspectos de diseño, cuáles son los parámetros cromáticos que intervienen en ese proceso creativo. El control del color a mí en realidad me sorprendió porque es un enfoque un poco más cercano a tener en cuenta cómo se compone el producto, obviamente desde el punto de vista del color y cómo el usuario responde a eso. Entonces sí aprendí mucho y ver una pieza final y ver cómo la gente reacciona ante eso, como que sirve para retroalimentarse y considerar ese factor cuando uno diseña. En la tercera edición de la muestra, la empresa Tau Cerámica se ha encargado de la fabricación de los prototipos aptos para espacios interiores y exteriores. La idea se presentó a la empresa de manera que establecimos la propuesta de una colaboración mutua. Es decir, los alumnos aportarían su creatividad, su frescura, los conceptos teóricos que estamos viendo y ellos aportarían la materialidad de esa pieza, la posibilidad de llevarla a fábrica y que ese aspecto es siempre muy interesante porque los alumnos tocan un poco esa realidad y ven cómo sus piezas realmente se construyen. Yo entré a este máster por este mismo proyecto, lo vi por internet, por la página de la UPV y me pareció súper interesante porque se aplica lo que lo aprendió en el máster, las técnicas que uno aprende, aplicado una asignatura. Básicamente fue eso el enganche que me motivó a estudiar este máster. Puedes visitar la exposición Color Concept, diseño de piezas cerámicas para distintos escenarios de Valencia hasta el 15 de febrero en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV.